Después de haber resucitado, el Señor Jesús, el Mesías, permaneció durante 40 días con nosotros, enseñándonos acerca del reino de Dios, preparándonos para lo que vendría. Asistimos su ascensión al cielo, y ahora somos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero no seríamos dejados solos, pues Él dijo que su dádiva llegaría en breve, el Espíritu del Señor. Entonces, cuando estábamos reunidos en el día de Pentecostés, de repente, escuchamos un ruido semejante al de un viento impetuoso. De la nada, surgieron lenguas de fuego que descendieron sobre cada uno de nosotros. Fue algo increíble a los ojos humanos. Fuimos llenos con el Espíritu Santo. Dios nos estaba preparando, pues la ciudad estaba llena de hombres devotos, de todas las naciones. Ellos se reunieron para oír nuestra predicación, pues cada hombre conseguía comprendernos en su propia lengua. Este día, tres mil se arrepintieron y fueron bautizados. Ninguno de nosotros había hecho algo semejante en la vida. El Espíritu Santo es la dádiva gratuita, que es dada a todos aquellos que en Él creen. Usted, también con el poder del Espíritu Santo, puede hacer grandes obras, las cuales nunca imaginaría ser capaz de realizar. En el Espíritu Santo, tenemos esperanza, luz, confort, paz, amor y vida. Mi amigo, no deje que esta dádiva tan poderosa permanezca adormecida dentro de sí. De oídos a Él, aprenda con Él y use su fe. Domingo, 17 de abril, el día que el Espíritu Santo le poseerá. Amén. 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 Amén.